Después del partido que el PORUNIR cayó por 2 a 1 contra SACA Chispas, tenemos la posibilidad de hablar con Walter Zunino. Bueno, Walter, ¿te puedo pedir un análisis del partido como lo viste? No, creo que nosotros hicimos un buen partido, creo que propusimos jugar igual, igual. Cuidando uno las situaciones de cada lado, creo que me parece que tuvimos más nosotros, si bien ellos nadie le va a sacar mérito a cómo juegan, porque por algo van punteros, con la diferencia que llevan, juegan muy bien. Pero creo que nosotros hicimos un partido igual, igual, y para mi punto de vista creo que el resultado es injusto. ¿Cambió mucho quizás en el planteo el gol faltando tampoco para terminar la primera mitad? No, 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 porque creo que el equipo del segundo tiempo salió a jugar igual, de la misma manera, no se apuró, generó situaciones, lo encontramos rápido con el segundo gol, apenas arrancó el segundo tiempo y el equipo siguió intentando, en un momento el negro pone línea de 3 como para intentar ir aún un poquito más, descontamos, y creo que sobre el final el equipo buscó, tuvo las situaciones como para empatarlo, corriendo algún que otro riesgo atrás, porque en alguna jugada quedábamos mano a mano, bastante de ventaja numérica, como para que ellos amplíen, pero el equipo creo que hizo el esfuerzo hasta el final y mereciendo el empate. ¿Crees que un poco por ahí a Zacachispa lo sorprendió el planteo que hizo el Porvenir? No sé, no sé cómo le jugarán los rivales cuando vienen acá, nosotros salimos a jugar igual, igual, y a cubrir los espacios donde ellos, tanto el dude y los delanteros, que sabemos que por algo tienen la cantidad de goles que tienen, pero nosotros creo que le cortábamos todos los circuitos y le salíamos rápido a atacar, no es que solamente proponíamos cerrarnos, sino cortar y salir rápido, y como te digo, en el primer tiempo generamos 4 o 5 situaciones muy claras de gol, y a lo mejor tendríamos que haber ido nosotros en ventaja y nos terminamos yendo en desventaja en la última jugada, pero bueno, ya está. ¿Y qué te pareció la actuación del árbitro el día de hoy? Yo dije, no me gusta hablar de los árbitros, porque si no parecería que uno le saca mérito a Zacachispa, y la realidad es que ellos tienen un gran equipo, pero el árbitro en las que fueron divididas siempre fueron para el tributo. A mí me echa de una manera inentendible, porque era el único que le estaba sacando a todos los compañeros para no generar problemas y para agilizar el juego, porque terminaba, entonces todo venía, yo lo sacaba a todos, y le dije, no, generes esto, Christian fue la única palabra que le dije, y me sacó la segunda amarilla y me echó. La verdad que es inentendible. Gracias Walter, por la amabilidad. No, gracias. Ahí pasaba el defensor del porvenir, Walter Zunino.